hola amigos bienvenidos al día 9 del reto mejorando el mundo challenge y el día de hoy es el día 9 como dijimos y nos va a tocar un tema muy especial que se los voy a decir en un ratito pero antes si no sabes de qué se trata este reto pues te digo que son 21 días con 21 retos en los que tú estás llamado a hacer el cambio que quieres ver en el mundo y vas a inspirar a los demás entonces empecemos con el día 9 de nuestro reto mejorando el mundo y lo empezamos así el día 9 es el día de disculparse el día de pedir perdón y porque es importante disculparse o pedir perdón a veces nos podemos equivocar todos somos humanos y nos equivocamos y con nuestras actitudes podemos dañar a las personas que más queremos a nuestras mamás a nuestros papás a un amigo a un profesor y bueno pues esos daños dejan una marca en la persona que lo recibe así no haya sido tu intención si has dañado a esa persona pues esa persona se va a sentir mal y por eso es muy importante que aprendamos a pedir disculpas porque pedir disculpas hace que la otra persona sienta que realmente le importas y eso es importante para mantener las relaciones armoniosas para demostrar cariño para demostrar amor disculparse es la mejor manera de mejorar un poco alguna relación que se ha dañado por alguna actitud que hemos tenido que no ha sido correcta y cuáles son las reglas del día de hoy con este reto pues el día de hoy las reglas son las siguientes la primera regla es pensar en una persona a quien hayas hecho daño con tus actitudes no tiene que ser un daño de ahora puede ser algo que hayas hecho y que todavía lo tienes en tu corazón porque sabes que te has equivocado pero no te has querido disculpar no has querido pedir disculpas por alguna razón pero para que tú dejes de pensar en ese daño que has hecho pues lo que tienes que hacer es pedir disculpas entonces piensa en alguna persona a quien le hayas hecho daño y lo siguiente es que tienes que buscarla y pedirle disculpas puede ser a tu mamá tu papá algún amigo alguna amiga a tu profesora tu profesora un tío tu abuelita entonces vas a buscarla a esta persona y le vas a decir mira mira mamá por ejemplo no la vez pasada hace dos semanas no quise comer lo que habías preparado y dije que estaba feo después tú actuaste normal pero yo sé que te hizo daño así que por favor perdóname discúlpame no lo voy a volver a hacer si búscala y pídele disculpas sin dar pretexto sin decir bueno lo que pasa es que no simplemente búscala y pídele disculpas y dile que te has sentido mal por lo que hiciste y la tercera regla es pensar en una persona a quien no hayas perdonado ok alguna persona que te haya hecho daño con su actitud de repente no te ha pedido disculpas ni siquiera se ha dado cuenta pero tú vas a pensar en esa persona y la vas a perdonar en tu corazón no necesitamos que nos pidan disculpas lo voy a perdonar la voy a perdonar en mi corazón y simplemente pues me siento tranquila ya no voy a guardar rencor porque guardar rencor es terrible daña más a uno que a la persona que nos ha hecho daño entonces estas son las reglas de este día del reto mejorando el mundo y espero que me escribas con tus comentarios diciéndome si realmente te has sentido mejor cuando has pedido disculpas y que te pareció el reto no olvides que te lo explico es un canal para aprender para compartir las fichas están en modotarea.wordpress.com la ficha de otros temas no te olvides de suscribirte en nuestro canal y si ya lo has hecho pues dile a tus amigos que lo hagan también para ello poder subir más vídeos y finalmente búscanos en facebook y danos like te espero el día de mañana con el día número 10